Que bella estrella Cuando amanece el sol alumbra Que bella se ve mi amada Contemplando las palomas Que lindo mi gallo canta Al despertar de la aurora Que bella se ve mi amada Contemplando las palomas Que lindo mi gallo canta Al despertar de la aurora Que bella estrella Que bella luna Cuando amanece El sol alumbra Que bella estrella ¡Qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! ¡Qué bella estrella, qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! ¡Qué bella estrella, qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! Y así brillan las estrellas para alumbrar mi bojío donde reposa mi amada que selle el encanto mío. Y así brillan las estrellas para alumbrar mi bojío donde reposa mi amada que selle el encanto mío. ¡Qué bella estrella, qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! ¡Qué bella estrella, qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! ¡Qué bella estrella, qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! ¡Qué bella estrella, qué bella estrella, qué bella luna cuando amanece el sol alumbra! ¡Qué bella estrella, qué bella estrella, qué bella estrella, qué bella estrella que amanece el sol alumbra!